Música Hola Platanitos que tal, soy Masi, bien mis amigos de Minecraft, estamos aquí en el episodio número 18 de Surrival a Platanado 3 y nos encontramos aquí acompañados por el señor Manuel Reston Canarias y el señor Cornelius Blackies alias Barbaman3000 Hola que tal chicos, como os encontráis hoy? Me parece que voy a empezar a, cada vez que te pongas a hacer tu saludo, a hablar por detrás en plan Y bueno, nos encontramos aquí en el Nether Recordemos que en el episodio anterior que grabamos hace un ratito pues empezamos aquí a hacer lo que sería el Nether Hub barra Nether Lobby porque esto va a ser gigante, va a tener un montón de espacio y bueno, aquí estamos ya picando y bueno señor Manuel, cuéntenos, vamos a seguir picando en este episodio, aquí haciéndolo en plan hardcore y luego, ¿cómo lo vamos a decorar? A mí se me ocurre, a mí se me ocurre que deberías de comentar un dato muy importante que se te está olvidando comentar pero que es muy, 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 muy importante y que está haciendo que te escuchemos todos un tanto diferente, ¿no? Es verdad, bueno, en el episodio anterior ya me habréis escuchado un poco diferente pero bueno, como era un debate entre tres, pues no se habrá escuchado con tanta diferencia y es que justo hoy me ha llegado el nuevo micrófono de condensador, el Blue Yeti, se llama y bueno, lo he estado configurando, la verdad que no he tardado mucho porque es simplemente enchufarlo y ya está pero sí, es verdad que he tenido que mirar a ver para que no se me escuchara tan petado y etc, etc, etc así que bueno, este es el segundo vídeo en realidad que estoy grabando con los nuevos cascos, no, el nuevo micrófono no son cascos, un micrófono que se coloca en la mesa pero sí es el primer vídeo en mi canal con el nuevo micrófono así que bueno, espero que se me escuche bien, correctamente, clarito ahora no hay ningún tipo de ruido de fondo, ni pi, ni po así que bueno, vamos a ver qué tal se escucha esto así que decidme en los comentarios si os gusta como se me escucha ahora que yo creo que en verdad esta es mi voz si me decís que se me escucha diferente, es que es mi voz, es que no sé creo que el otro micro me hacía la cosa un poquito más aguda y por eso cuando el 2.0 la gente Manu me decía es que tu voz es muy aguda, ¿cómo tienes 19 años? si se te escucha como si tuvieras 15 hombre, el problema de este micro ahora mismo que tiene en el 2.0 le decían que se parecía a El Capo pero también, también el problema que yo le veo a este micro es que hay que configurar un poco la saturación que a veces se te satura cuando hablas no sé si es por la cercanía o por qué lo satura y que no falta el antipop, ¿no? sí, es que lo compré por Amazon porque es de la marca Blue y solo hay un sitio donde comprarlo así en plan fiable y es en Amazon porque no estaba ni en PC Componentes ni en ninguna tienda entonces lo compré directamente del fabricante ¿qué pasó? que quería comprar el antipop que es como un filtro, ¿no? o por así decirlo, que se pone delante del micro pero no quedaban en stock así que bueno, me tuve que comprar solo el micro suelto así que no sé si... ¿tú crees que se puede conseguir alguna tienda por aquí, Manu? en plan, no sé, algún centro comercial o... a ver, hay tiendas especializadas de música yo por ejemplo aquí no encontraba el cable el de mini jack al jack para conectar el micro al PC y me busqué una tienda de música aquí y me compré el cable por 4 o 5 euros me parece que fue ah, vale, pues perfecto pues más adelante cuando tenga un huequito pues iré por ahí con mi padre a intentar buscar un antipop porque la verdad que es bastante interesante tenerlo para evitar, pues... ¿por qué se llama antipop? pues para evitar el pop pero se llama antipop para evitar esto claro las cosas que hace la voz, ¿sabes? cuando... bueno, no sé cómo explicarlo pero sí es un ruido que bueno, podemos evitar y bueno, dicho esto... te digo para qué sirve realmente, Masi sirve para evitar las corrientes de aire que tú generas al hablar y al respirar que no suene en plan como si le estuviera soplándole al micrófono claro, espérate sería en plan así el antipop un antipop te lo puedes hacer tú, ¿vale? cogiendo... un calcetín, ¿no? dos medias un calcetín, baby una media, es tu madre una media, es un calcetín o le pongas un calcetín al micrófono bueno, puede ser un calcetín yo no sé qué tipo de calcetín usas tú pero los míos son finitos, no sé son como... no es una media pero sí son finitos, finitos pero bueno sí, vale, una media recomendación del señor Corner bueno, por lo que yo también usas una media, Corner para esto... no, yo uso yo uso un antipop de verdad en condiciones que me lo compré por Amazon ahí está pues vale, entonces... yo soy profesional, Masi ya, ya, ya sé que eres profesional sé que se te ve o sea... es que aquí ya somos la cuadrilla de los micrófonos de condensador yo solo quiero que veáis porque Manu me... estábamos hablando de lo del micro el otro día y Manu me dijo es que no te puedes creer la diferencia que hay de voz o de cuando hablas así en plan bien teniendo un micro de estos y teniendo un micro cualquiera de auricular y me dice vete a un vídeo mío de hace tres meses y me fui a un tutorial de reston de octubre o de noviembre y la verdad es que no hay color o sea... en su momento no pensaba que se escuchara mal pero la verdad es que es mucho más realista la voz lo puedo decir yo yo tampoco he estado con Manu aquí estuvimos en el Burger King y tal y es la voz mucho más real o sea en verdad es impresionante claro yo en su momento cuando yo gritaba en los tutoriales de reston a mí se me saturaba el micrófono y aún así yo pensaba que a mí se me escuchaba bien yo decía hola wey y sonaba como hola wey y yo lo escuchaba bien en su momento hasta que cambié de micrófono y dije sí, sí no se nota el cambio hasta que pruebas lo nuevo ¿sabes? te acostumbras tanto es como yo al principio también cuando hace ya como un año que tenía los cascos rosas los triton y cuando me cambié de los anteriores que tenía que eran unos turtle beach decía pero es que esto se me escucha diferente no me gusta no sé qué pero simplemente acostumbrarse o sea es que uno está tan acostumbrado siempre a lo mismo es como cuando te compras un móvil nuevo tío que dices es que este móvil es un rayo los menús no sé qué no sé cuánto y luego al final dices tío es que este móvil mola un montón pues yo creo que es algo parecido así que bueno yo te voy a decir una cosa hablando de eso como los turtle beach no hay ningunos tío es que yo ayer es que da la casualidad yo no lo he dicho a corner solo ayer los míos empezaron a escucharse super mal yo tenía los px22 vale que son los que salieron hace dos años o así y yo le estoy diciendo a corner es que me hacen un ruido en el auricular derecho cuando habla y siempre le estoy preguntando ya yo corner a mí se me escucha cuando hablo dice no 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 son tus auriculares son tus auriculares son tus auriculares si es que yo después me veía vídeos en youtube y joe me pongo a ver mis vídeos y después de cada frase me escuchaba y digo no sé si son los auriculares no sé si es mi micrófono que se me ha desconfigurado de ayer fui y me compré unos turtle beach los mismos porque la verdad que en su momento aquellos me y me han durado dos años pese a todos los golpes que le he dado así que me gustaron y ahora me he comprado la gama ¿cómo se llamaban? no no me acuerdo pero la 4D no sé qué la steel la steel no sé qué es una gama rara el caso es que corner que me pegué ayer todo el día diciéndote ¿cómo se habla? habla seguido ¿pero esto se escucha bien? pero no sé cuánto a ver no eso no cuando ya estaban configurados el volumen y todo el rollo mongolo ah eso es que fue la segunda la segunda fase que bien se escuchan estos auriculares que bien se escuchan estos auriculares madre mía que diferente la fase del orgulloso mira si el orgulloso madre mía yo 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 no me había dado cuenta Masi te lo juro por Dios no me había dado cuenta de lo mal que que oía yo por los auriculares antiguos o sea la calidad de sonido que estaba perdiendo no me había dado cuenta tío o sea con estos auriculares escucho música y es una pasada ayer estaba escuchando el LOL y estaba flipando le decía corner judez pero ¿cómo se escucha los juegos? que bien se escucha y vuestras voces todo ha cambiado es que según el micro y los auriculares que tengas ves el mundo diferente bueno más bien lo oyes lo oyes y lo ves diferente yo me acuerdo cuando me llegaron los cascos que tuve que devolver porque estaban defectuosos yo me puse los cascos y escuchaba un vídeo mío tuyo y se escuchaba diferente pero tío algo esto se escucha mucho más alto sabes que te rayas en verdad porque piensas que el volumen es de o sea que si escuchas la cosa más alta por ejemplo cuando grabas un vídeo se va a escuchar todo peor o más alto y en verdad son paranoias mentales de tu cabeza o sea es algo muy 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 raro así que bueno vale después de este pequeño debate que hemos montado con lo del micrófono que es que hemos hablado del micrófono hemos sacado aquí temas que si los cascos no se que y bueno eso es que en el episodio anterior que grabamos antes pero que vosotros estáis viendo un día después pues teníamos un pequeño debate sobre los videojuegos la violencia y demás y bueno a mi me gustaría hablar un poquito más de ello porque la verdad que yo creo que se nos quedó hasta corto el episodio porque cuando empezamos a debatir ya no solo dos personas sino que si más somos tres tenemos tres opiniones diferentes que decir y yo creo que los guis en el episodio anterior gracias a dios se detuvieron un montón gracias a dios y bueno me gustaría seguir hablando sobre ello y es que a mi me ha parecido siempre muy curioso el temario este de la restricción de edades de los juegos o sea que por ejemplo Pokémon es de más 3 años el FIFA también es de más 3 años los juegos así de deportes pues como no tienen ningún tipo de violencia pues siempre son de para gente pequeña ya en adelante entonces pues cuando yo tenía 8 o 9 años un tío mío me llevó a Carrefour a un centro comercial de aquí y me dijo que me iba a comprar un juego y me compró el GTA Vice City vale que por aquel entonces pues era un juegazo no sé que ahora juegas al GTA Vice City y dices pero este juego que es o sea esto que gracias son estos claro pero fuimos a comprarlo y claro no podía comprarlo yo porque tendría 9 o 10 años o así y me lo compró mi tío y supuestamente eso era un juego muy 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 violento que es que había lo que dijimos antes noticias en periódicos que si en Estados Unidos habían matado a no sé cuántos niños un tío con una escopeta había salido ahí y había dicho viva todo mi beset y o cosas de esas y bueno pues yo jugué y yo creo que a ver si es malo el temario este de matar gente cuando eres un niño imagínate tú yo para no pues corromperme por así decir pues lo que hacía era en el GTA mano yo solo conducía el coche o sea las misiones me las hacía mi tío y yo me ponía solo a ir por la ciudad conduciendo ¿sabes? o sea con coche y decía tío qué realismo mirar la puerta del coche como se escacha y ahora ves eso y dices chacho pero si es que le das un golpe y en la puerta parece que le cayó Hulk encima ¿sabes? o algo así pero ¿cómo van a ser los tiempos en los videojuegos? tío la verdad que es que es que parece que eso fue la edad de piedra y fue hace 10 años en cuestión de 10 años los videojuegos han evolucionado increíblemente y es verdad ahora ves el GTA y dices tío es que la sombra está del cielo como se ilumina al empezar el día no me gusta es muy irreal o el FIFA ay es que este jugador se cae al suelo y no y no eh ahora sí mismo mucho más porque nos han dado tantos motores gráficos potentes que ya si vemos que algún juego lo que tú dices no tiene una sombra o el sol donde lo tiene que tener ya estamos coño pero es que le falla esto pero es que ahora sí mira el Minecraft la primera impresión del Minecraft no tiene reflejo en tiempo real Wachtoff dice no es que me asomo aquí y no se ve no se ve mi sombra reflejada en el agua pero ¿cómo puede ser esto? no se me ha roto el pico Cornar tienes un pico por favor que se me ha roto y no me ha dado ni cuenta me he puesto aquí a picar tío a ver oh gracias Cornar Cornar dame un pico dame tu pico dame un pico y me da un pico que está hecho también gracias Cornar gracias bueno bueno vamos a continuar aquí y bueno eso también es la primera impresión que nos da el Minecraft cuando uno empieza a jugar al Minecraft dice tío o sea me puedo ir a jugar al GTA V y estoy jugando un juego de cubitos que no tiene sombras reales ni nada de eso ¿sabes? pero si tiene sombras reales ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo que no tiene sombras reales? si que tiene no tío mira tú vas por la caminando y no ves tu sombra pote lo saber pote lo saber claro a ver pote pero eso no viene implícito en el juego no sé eso es un mod ¿quién dice? eso es como ves la gamba que meten las compañías de juego por ejemplo en GTA IV cuando salía GTA IV era un juego muy muy gris o sea era algo super triste el juego yo lo veía y me entraba una depresión cuando jugaba el porque decía tío y los colores aquí ¿dónde están? pues mira un agente de un equipo así indie por así decirlo o un señor solo no me acuerdo si fue un señor solo creó un mod para el GTA IV que le daba 20 patadas a los gráficos del GTA IV y no había cambiado nada si es simplemente el balance de los colores ¿sabes lo que es esto? se llama Icehancer o algo así que la compañía decía que no sabía que no sabían cómo habían podido conseguir eso con el motor gráfico de ellos que no lo entendían es que se veía o sea era con más realismo incluso que el GTA V de ahora al día siguiente despidieron al informático no no sí o sea Rockstar decía cómo es posible que con que con el motor gráfico con el que se ha hecho el juego se haya podido conseguir eso no lo entendemos es que era es que era brutal o sea buscar GTA IV Icehancer así mira Icehancer así buscáis un vídeo de eso y en el GTA IV que es que incluso se ve mejor que el GTA V o sea hice con Icehancer sí hice de hacer Icehancer hice de hacer hice un Hancer ¿qué es un Hancer? pues el hermano de Gretel el tío Hancer y Gretel vale vale ya paro con los chistes bueno chistes ha sido el momento del humor otro pico ¿Cornar? ¿Cornar? ¿tienes algo para mí ¿Cornar? ¿en serio tío? toma yo tengo algo ven toma ven pero a ver que es que para allá ¿quién me da más regalitos? a ver ¿quién me quiere más? yo tengo algo que las piernas ven y cógelo vale no ya viene Conar barbaman por cierto no no que me Manu 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 ayúdame Manu Manu venga te ayudo Conar me quiere pegar no Conar no mates a más no por favor necesitamos niveles para encatar las cosas no Conar por favor no pero Conar por favor necesitamos niveles para encatar las cosas Conar pero dime con este Conar ¿qué son los niveles? Conar ¿qué son los niveles? no me mate Ay Dios qué trole qué trole hashtag el troleo pero que yo solo quería un pico ahora lloro no hombre ahora puede venir y cogerlo ahora puede venir y cogerlo del cadáver de Conar ¿sabes? corre corre voy al cadáver de Conar a robarle todos los picos te peate a mí te peate a mí no puedo porque estoy en una dimensión diferente no te dejas de pearte si estás en el overworld y el otro está en el leather vale vamos a llegar voy a llegar en pole la pole es mía la pole es mía Manu dame cositas Dios toma toma ya ha cogido el pico de Conar peta tus cosas que te lo doy ahí vale voy 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 bueno ya veis que se nos ha ido la castaña completamente con la zona esta de que estamos picando porque es que es gigante o sea encima el error vino en que Manu pensó que o sea nos confundimos de portal directamente empezamos a hacer el nether lobby en el sitio que no era y claro cuando yo entré digo ¿estás en el leather cariño? si estoy en el nether te pegas a mi te pegas a mi es verdad es que esto es hashtag hashtag de retrasito porque es que no me doy cuenta de las cosas vale oh ahí te he dejado el pico vale gracias Dios Dios más cosas hay por aquí chaval cositas gratis vale voy a equiparme todo rápido vale tengo el pico este aquí aquí están tus cosas mira aquí están tus pantalones tu H ven córnalas tú ya están por aquí ven córnalas a ver a ver creo que las has cogido tú eh a ver los pantalones los pantalones es el hacha ahí está perfecto muchas gracias muchas gracias guapo ahí está voy a comer ah comidita tenéis que la perdí también aquí hay un piquito eso de quién es el pico no es mío el pico ese estaba a un a un está un golpe de romperse es el tuyo vale 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 es el tuyo es el tuyo vale perfecto pues vamos a continuar bueno ya sabéis que como siempre acabamos muriendo en todos los episodios bueno en el anterior no murió nadie en el anterior no nos matamos porque lo hablamos antes de empezar el episodio necesitamos niveles para acabar el episodio y captarnos unos cuantos picos más y por eso estamos intentando no morir porque yo era nivel 28 luego bajé al 23 reparando el pico dos veces y pude reparar mis picos y encantar otros dos picos con el cuarzo que cogí entonces pero ahora que estamos a nivel 1 y 2 pues ya no y a mí solo me queda este pico a medida que se me rompa este pico yo no tengo más vosotros cuántos más si le queda uno a la mitad yo es que creo que era nivel 11 yo tengo uno más yo tengo este te morí en el último episodio solo había llegado a nivel 11 da igual si en el nether en 20 minutos cogiendo un poco de cuarzo llegamos al 30 si es que lo bueno de la 1.8 y por eso nos gusta jugar a la 1.8 es por el tema de los niveles porque antes era te gastabas 30 niveles de un sopetón encantabas algo si te tocaba algo guay guay y si no pues venga has subido a nivel 30 otra vez ahora pues te gastas uno o dos niveles nada más y luego en poco tiempo tienes nivel 30 otra vez y es que es una es una ventaja impresionante o sea a la hora de encantar cosas es que es la es la caña de España o sea las cosas como son el recopetín el recopetín el recopetín del recopetón bueno hemos avanzado esto bastante si y es que simplemente han sido episodios de minería que bueno ya sabes que a veces esto en vez de una serie de Minecraft parece un podcast sabes lo que te digo que es esto de que empezamos a hablar en plan radio empezamos a hablar de cositas y tal porque en verdad a ver aquí subida se puede hacer de muchas cosas a ver esto es una serie de Minecraft lo que pasa es que es una serie de Minecraft picando una serie de minería para que veáis los trucos de cómo se pica la piedra y todo esto claro si veis que por ejemplo podéis estar haciendo pues escribiendo un trabajo hablando con la novia por el Facebook cosas de esas pues yo creo que no no soy el primero que mi madre mi madre si para dar consejo eres pésimo no o sea no puedes decir el tío mientras escúchame mientras limpias mientras haces la cama mientras yo que sé no atento mientras haces los deberes o mientras hablas con tu novia que son los dos peores momentos en los que puedes estar distraído ¿sabes? exacto bueno yo siempre soy una mala influencia no das una chaval o sea ¿tú qué quieres llevar a todo lo que es que no ves por el mal camino o qué? bueno pues eso simplemente yo creo que no seríamos los primeros o o o mientras jugáis al Minecraft también podías escucharnos de fondo que a mi me gustaba hacer eso pero tío realmente si tenéis novia no os pongáis a ver un vídeo mientras habláis con vuestra novia porque a la quinta vez que le digáis ajá ajá sí cariño si lo que tú digas se va a dar cuenta de que no la estáis escuchando yo menos un trabajo de colegio o sea no estáis crees A mí me ha pasado Oye, cariño, oye, cariño ¿Y tú qué haces? Pues nada, aquí viendo un vídeo de Manu ¿Cómo? No, 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 tú no sabes la de Sí, mi amor, sí, 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 sí Y te dice, bueno, cariño, me estás ignorando tú Y no, sí, sí, mi amor, claro, claro Bueno, eso, los episodios de Minería Pues se pueden ver de muchas formas Simplemente pues, o los ves Escuchándolos y viéndolos en YouTube O puedes hacer otras cosillas, que bueno No tienes por qué hacer lo que digo yo Porque es de mala influencia, pero bueno Así soy yo, ¿sabes? Yo lo mismo estoy haciendo Un rebelde Claro, soy un tío hardcore, ¿sabes? Así rebelde, güey Pues lo que hago es eso De mientras, pues estás escuchando aquí lo que hablamos Que la verdad que la gente siempre dice Es que me encanta vuestra serie, porque Me encanta como habláis, que os lleváis tan bien Os echáis una risa, yo también me río un montón Me olvido del mal día que he tenido En clase con vosotras, así que nada Un saludo para todos los que llegan Al final de los vídeos, los que les gusta Lo que hablamos y lo que hacemos Porque en verdad Aquí es como si fuéramos Tres amigos jugando O sea, simplemente esto ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo estaríamos haciendo sin grabar ¿Por qué? Porque así somos nosotros Nos gusta debatir, hablar de nuestras cosas Reírnos, cambiar de tema Y cositas de esas Así que bueno, yo creo que Este episodio ha sido muy, muy suculento Hemos hecho de todo Ya no nos queda mucho de Nether Lobby Por hacer Si es simplemente, pues Esta zona de aquí Aunque bueno, poquito a poco Hay que hacer las cosas No hay que hacerlas con prisa Porque ya sabéis que las cosas Que se hacen con prisa Siempre salen mal Poquito a poco Despacito Pero con buena letra Yo es que soy más de A tomarme mi tiempo Para hacer las cosas Soy súper perfeccionista En realidad con las cosas Más tontas Soy súper perfeccionista ¿Tú qué te parece eso, Manuel? ¿Eres más perfeccionista, menos? Sí, sí, mi amor Te entiendo, te entiendo Me estás ignorando No, no Sí, mi amor Sí, sí Sí, sí, mi amor Sí, sí Cuéntame más sobre ese tema, por favor Ay, Dios Se nos va muchísimo Es que estaba escuchando a Más Y entiende, entonces Pero es que ¿Qué? ¿Dos trolazos? Tengo aquí O sea Pero dos trolazos No confundir con trolazos Me susurra Me susurra Manu En plan Píndeme opinión Le he dicho Le he susurrado Le he dicho Pregúntame algo Pregúntame algo Pero es que Es que ¿Cómo lo tenéis todo tan planeado? O sea ¿Cómo os susurráis? Pero aquí con secretos en su nivel Ahí está con unas picando ¿Qué compañeros más troles tengo? Así que Yo quería dar un ejemplo De lo que os puede pasar, ¿vale? Si estáis escuchando a Más y hablar Mientras Mientras hacéis algo importante ¿Entendéis? O sea Que desconectas Un vídeo de fondo está bien Mientras jugáis al Minecraft O algo de eso Pero no cuando habláis con la novia Hombre, por Dios O hacéis los deberes O hacéis los deberes Nunca, never Comer verduras No fuméis No fuméis No fuméis Comer verduras, niño Por favor Yo no lo hago Pero hacerlo vosotros Que seguro que os irá bien Ay, pues nada Yo creo que se nos ha ido ya La castaña bastante por hoy Así que vamos a dejar Este episodio de número Dieciocho Por aquí Así que nada Esperamos que os guste muchísimo Este episodio Nos vemos mañana con más Y sobre todo Ya sabéis, acordaros de lavaros los dientes Por favor Ah, y por cierto ¿Cuál va a ser la palabra secreta? Pues palabra secreta Yo creo que podría ser Nether Así que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Como siempre podéis comentar Y mañana diremos los mejores comentarios Hasta otro botonito Adiós Adiós Lavaros los dientes Que tru...